Hola, buenas. Vamos a comenzar con el segundo vídeo, con el vídeo 2, que recoge el contenido de las páginas 105, 106, 107, 108, 109 y 110 de vuestro libro de texto. Entonces también he puesto como optativas las actividades 01 y 02 de la página 106, que también explicaré un poco en este vídeo por si alguien se anima a entregarlas, además de la actividad 1 de la página 110. Esas actividades se entregarán por Aules, en PDF o en formato editable y pondré de término final hasta el 1 de noviembre aproximadamente, que será cuando ya pasemos a dar los contenidos de lengua. Este segundo vídeo versará sobre todo sobre la lírica, tanto la lírica tradicional como culta, y dentro de la lírica culta lo que haremos será fijarnos sobre todo en Jorge Manrique, que fue el poeta primero de cancionero y después de carácter filosófico más importante de este periodo, que básicamente abarca desde el siglo XI hasta lo que sería el siglo XV. Entonces será lo que vayamos a ver en este vídeo. Para empezar, la lírica tradicional cabe recordar que es lírica porque sobre todo expresa sentimientos y emociones, no hay narración y por tanto tampoco hay narrador, que eso es importantísimo para distinguir este tipo de poesía lírica de la poesía narrativa que después veremos en el tercer vídeo, por ejemplo, y puede que en el cuarto. Y por tanto es un tipo de poesía que solamente expresa sentimientos, emociones y en todo caso ideas. Está muy relacionada con la tradición, prácticamente las primeras manifestaciones que veremos, los primeros poemas, no están compuestos en castellano, sino que están compuestos primero en mozárabe y luego en gallego portugués. El gallego portugués será la lengua poética del reino de Castilla hasta finales del siglo XIV prácticamente, para que os hagáis una idea. Entonces, desde el siglo XI hasta el siglo XIV, la mayoría de las manifestaciones de poesía lírica no serán en castellano, serán al principio en mozárabe y después serán sobre todo en gallego portugués. Y de ahí se dará el salto al castellano en la poesía lírica. También nos interesa tener en cuenta que esta poesía tradicional, como ya vimos en el esquema o mapa conceptual de los géneros literarios, es una poesía anónima, es una poesía que nace del pueblo y está destinada al pueblo, por tanto es una poesía creada por el pueblo y para el pueblo, es por tanto una poesía anónima que no tiene un autor determinado, puesto que en aquella época, en la Edad Media, el concepto de autoría no era un concepto importante, se consideraba que no eran obras importantes como para que las firmase alguien y esa sería un poco la razón principal por la que las primeras obras literarias de cualquier tipo, no solamente de la lírica, también de la poesía narrativa, sean anónimas, para que lo tengáis en cuenta. En cuanto a lo que serían los rasgos formales, podemos decir que la lírica tradicional es una lírica menos elaborada que la lírica culta. Para empezar, dentro del apartado de la métrica, cabe destacar una vez más que, sobre todo, son poemas breves, poemas también que, al ser creados muchas veces, oralmente, no tienen tampoco una elaboración retórica muy complicada, por tanto, no abundan las figuras retóricas dentro de estos poemas. Los tópicos, tal y como los conocemos de la tradición culta, tampoco están tan presentes. Los temas suelen ser temas sencillos. Están presentes los amorosos, pero también observamos temas relacionados con la vida cotidiana de aquella época, o simplemente que tenían esa función social, por ejemplo, para la siega, para la vendimia, para el recorrido que hacían los serenos durante la noche y asegurarse de que todas las casas estaban bien cerradas, por ejemplo, o simplemente para celebrar acontecimientos importantes en un pueblo, como serían fiestas, como serían romerías, que son, al fin y al cabo, peregrinaciones. También había poemas religiosos, ¿por qué no? Porque estaban relacionados con esa religiosidad más bien ingenua del pueblo en aquella Edad Media que ya despuntaba durante ese siglo XI, XII aproximadamente. Por otra parte, es el género también más antiguo, por eso también encontramos que estos poemas, y esto tampoco está puesto aquí, son poemas que están sobre todo compuestos en versos de arte menor, es decir, hasta ocho sílabas, inclusive, de hecho, el octosílabo, el que hace de límite con el arte mayor dentro de este arte menor, este verso octosílabo es el más común en la lengua castellana y en la poesía lírica castellana. La rima es asonante, lo que quiere decir también que en la mayoría de los casos, simplemente a partir de la última palabra de cada verso y sobre todo de la última sílaba, solo se repiten las vocales, como veremos. Y es, ya digo, es un tipo de poesía lírica más sencilla, con un lenguaje menos elaborado, con un léxico también, que muchas veces es un vocabulario que estaba relacionado con la vida cotidiana y con lo que conocía la mayoría de la gente que vivía en aquella época. Después podríamos decir que las primeras manifestaciones, en lengua romance, no en castellano, sino en lengua romance, en lo que se suele llamar la lírica primitiva, son las jarchas. Las jarchas estaban compuestas en mozárabe, pertenecían a esta lírica tradicional. El mozárabe era la lengua que utilizaban los cristianos que vivían en territorio árabe, era una lengua que en realidad provenía de esa fragmentación del latín, que tenía ese origen, pero al utilizarse en territorio árabe estaba repleta de arabismos, de palabras que provenían del árabe, y cuando se escribía, se escribía muchas veces también con los caracteres, con las letras árabes, con ese alfabeto árabe. Pero realmente era una lengua románica, que estaba emparentada con el castellano, con el castellano, con el catalán, con el gallego-portugués, etcétera. Esas jarchas, en realidad, esos primeros poemas, que se pueden situar alrededor también entre el siglo X y mediados del siglo XI aproximadamente, no se puede datar con total precisión, eran poemas breves, como vemos, de dos a cuatro versos, que eso lo podéis tener muy en cuenta, y además la temática, el yo lírico, giraba alrededor de un motivo que se ha ido repitiendo a lo largo de la tradición, que es fundamentalmente, el yo lírico sería una mujer joven, enamorada, que se lamenta o se queja por la ausencia del amado. Este tema se irá repitiendo también en otros poemas líricos tradicionales, como por ejemplo las cantigas de amigo, que lo debéis tener muy en cuenta, y algunos villancicos también tradicionales en castellano. Por tanto, será un motivo recurrente. Será un tema, será una forma de hacer versos que se repite a lo largo de la tradición, a lo largo de los siglos, por lo menos de los primeros poemas líricos, y eso lo debéis tener muy, muy en cuenta. ¿A qué se debe, por tanto, esta ausencia del amado, que es al que cual también se refiere ese yo lírico, esa chica joven como Javib? Pues muchas veces ese Javib, ese amigo, ese amante, está ausente porque o bien ha ido a buscarse la vida a otro sitio, ha ido por trabajo, se ha tenido que desplazar, ha tenido que irse a otro lugar a trabajar, o simplemente porque se ha enrolado en el ejército y, por tanto, está participando de algún conflicto lejano y la amada está preocupada porque no sabe si está vivo, si está muerto. Y esa preocupación, y esta parte es muy importante, se la traslada a un tú lírico, a una persona que suele ser o bien la madre o bien las hermanas. Entonces, ella de alguna forma lo que hace también es trasladarles esa preocupación, lamentarse, preguntarles cuándo volverá su amado precisamente a su madre y a sus hermanas. Esa incluso también a amigas, ¿por qué no? Y es el motivo principal, por tanto, esa queja amorosa. ¿Dónde se encontraron precisamente estas jarchas? Se encontraron al final de poemas líricos escritos en árabe de carácter culto, algunos también extensos, bastante extensos, que no solamente estaban en árabe, sino también en hebreo, llamados moaxajas. Aquí tenéis precisamente el nombre, moaxajas. La moaxaja era precisamente el poema lírico culto extenso en árabe o en hebreo, y al final, como remate, se encontraba la jarcha, que a veces tenía que ver en esos dos a cuatro versos con el tema de la moaxaja, pero otras veces no. Y en este caso, la jarcha, lo único que hereda de la moaxaja, de ese poema culto, sería la asonancia, que tiene esa rima asonante. Además, como pone aquí en el libro, aunque no suele ser tampoco tan común, se introducen esas jarchas al final de la moaxaja a través de un verbo de decir, de un verbo adikendi, como dicen, cantan, etc. Era una manera de ampliar ese poema culto con un poemita tradicional y muchas veces anónimo. También cabe decir que estamos hablando de un yo lírico, de una chica joven que se lamenta por la ausencia del amado, pero eso no quiere decir que la persona que compusiera también ese poema fuera una mujer, probablemente fuera un hombre. Y ese hombre lo que hacía era enmascararse, coger ese yo lírico de esa muchacha joven, ponerse en su piel y utilizar ese motivo de la tradición. Por tanto, el autor probablemente era un hombre, pero quien se lamenta en el poema es una mujer. Dentro también de esa corriente de queja amorosa, como os he nombrado antes, esas jarchas también influyeron posteriormente en lo que se llamaban las cantigas de amigo. El javib de las jarchas se convierte, por tanto, en el amigo, en el amante también de esas cantigas de amigo primeras, tradicionales, que prácticamente se compusieron hasta el siglo XIII. Y toma el mismo motivo, son también poemas breves, cabe decir, pero un poco más extensos que las jarchas, pueden llegar fácilmente a los diez versos sin ningún problema. La peculiaridad principal que tienen, o la gran diferencia que tienen con las jarchas, es que se componen en gallego portugués, recordaréis que lo dije en clase, pero hasta el siglo XV el gallego y el portugués eran la misma lengua y, por tanto, estas composiciones están creadas en gallego portugués. Cabe decir que son composiciones más complejas que las jarchas, obedecen también a ese paralelismo, obedecen también a unos motivos más elaborados, obedecen también a una métrica más regular que lo que serían las jarchas. Y en este caso, a pesar de que también es la amada que se lamenta por la ausencia del amado, el amado muchas veces no está presente porque se ha hecho a la mar. Probablemente porque fuera pescador y la amada, el yo lírico, la chica joven está preocupada, se lamenta porque no ha retornado su amado del mar. ¿Y a quién se dirige? No solamente se dirige en este caso a la madre o a las hermanas, también se dirige, y esto es muy importante, como confidente a esos elementos de la naturaleza que aparecen personificados. Y se personifica tanto el mar como las olas del mar. A ella se dirige también esta chica joven para obtener respuesta, pues es consciente de que al desaparecer su amado por hacerse a la mar en ese barco de pesca, probablemente, si han naufragado, quien tengan todas las respuestas sea el mar, o sean esas olas del mar. Y este tono también, el tono que utiliza es un tono melancólico, es un tono triste, tal vez porque es consciente de ese final desdichado del amado. Son bastante interesantes y además dieron pie en un futuro a esas otras cantigas de amigo cultas más elaboradas con mayores motivos e incluso regularidad métrica que más adelante veremos. Dentro también de esta poesía tradicional, ya sabéis que la diferencia que observamos aquí entre poesía tradicional y poesía culta es una diferencia artificial. Es una diferencia nacida de la necesidad de que vosotros conozcáis la diferencia entre una y otra desde una perspectiva puramente didáctica, puramente también relacionada con el aula y con la escuela. En la realidad, la poesía tradicional también bebía de la culta y la culta, sobre todo, tenía entre sus fuentes a la poesía tradicional, que no solamente, de la cual no solamente tomaba motivos, de la cual no solamente tomaba algún rasgo aislado, sino que incluso se permitía reelaborarlas, es decir, inventarlas de nuevo desde la perspectiva culta, como pasará con las cantigas de amigo que os he comentado antes, durante ese siglo XIII-XIV. E incluso, sí, del siglo XIII-XIV sería el siglo en el que realmente las cantigas tradicionales son recreadas, tomadas y reinventadas por los trovadores cultos, en algunos casos, de esas cortes castellanas. Esa poesía tradicional no solamente pervivió en la reescritura, la reinvención, como pone aquí, por parte de esos poetas cultos, y que además que es una tendencia que prácticamente la veréis no solamente en este trimestre, también en el segundo y en el tercero por parte de los autores del Renacimiento y del Barroco de los Siglos de Oro, que tomaron también esos géneros tradicionales, esos tipos de poemas tradicionales, y lo reinventaron desde la perspectiva culta, con las armas, es decir, con las técnicas, con las estrategias que ya habían desarrollado para la poesía culta, y que además se permitieron, a partir del siglo XV, como pone aquí, rescatar estas composiciones tradicionales primeras, las que les habían servido de inspiración y de base, en los famosos cancioneros. Los cancioneros eran antologías poéticas, en su mayoría de poemas cultos, y firmados por autores concretos, que aportaban su granito de arena dentro del marco de lo que sería el reinado de un monarca, bien del reino de Aragón, de Castilla o de Navarra, pero esta parte la veremos más adelante. Los cancioneros, por tanto, no solamente recogieron esos poetas cultos, sino que también rescataron poemas que se transmitían oralmente, que la gente conocía porque eran recitados, no solamente a lo mejor durante las fiestas o en las plazas de las villas y de muchísimos pueblos de ambos reinos, sino también porque se cantaban a la luz de la lumbre, en el hogar, en las casas, y los abuelos y los padres se las cantaban a sus hijos y a sus nietos. Por tanto, es tradicional porque pertenece a la tradición, es herencia de lo que hemos recibido de nuestros antepasados. Y aquí sería también necesario acabar este bloque, por lo menos esta primera parte de la lírica primitiva, con la forma genuina en castellano. La forma castellana realmente de lírica tradicional, de poema lírico tradicional, sería el villancico, como os he explicado en algún momento en clase. El villancico no deja de ser una evolución del poema árabe denominado Cegel, que tenéis también en el dosier de métrica. Y estaba formado, como pone aquí, realmente por dos o tres versos oscilantes, es decir, que no tenían un número fijo de sílabas, que es una característica muy común, que no tenían una regularidad métrica, y que se incorporaban a veces a esos poemas mayores, a esos poemas más extensos, más elaborados, muchas veces narrativos. Es curioso. A través también de una glosa o una mudanza, es decir, una estrofa que le sirviese de enlace, que le sirviese de puente. Eso es lo que significa, básicamente. Ya recordaréis también que los villancicos que conocéis navideños son simplemente una evolución, una especialización de este villancico primero que tenía temas absolutamente tradicionales. Temas que muchas veces ya habían aparecido en las jarchas y en las cantigas de Amigo. No eran ninguna otra cosa. Aquí tenemos un ejemplo de un poema de Juan de Lencina, realmente de un villancico. Observad también la mudanza, cómo permite cambiar, y la vuelta, que se suele repetir, y suele tener esa estructura paralelística. Y realmente Juan de Lencina fue un poeta de cancionero, fue un poeta culto, que simplemente rescató este primer tipo de villancico tradicional. Los villancicos originales son del siglo XIV, XV, como tarde, y realmente los villancicos auténticos tradicionales son anónimos. Aquí simplemente veis una recreación de Juan de Lencina. También es interesante que veáis este mapa de aquí, cómo realmente las jarchas se localizan sobre todo en ese sur e incluso levante de la península ibérica, donde realmente estaba bajo la dominación árabe durante ese siglo X-XI aproximadamente. La lírica castellana Villancicos y Cégeles. Cégeles, recordad que son los antepasados árabes de los villancicos. En la parte también del centro de la península. Y por último, la lírica gallego-portuguesa, con sus cantigas de amigo, pues realmente no solamente se contentaba con los límites de la actual Galicia, sino que también invadía lo que es Portugal y el norte también de la península, incluido sobre todo Cantabria casi, lo que sería también parte de la actual Castilla y León, y lo que sería Asturias, etc. Esta parte de aquí que tenemos en verde queda libre porque pertenecía al reino de Aragón, lo que hablaban era catalán, escribían la prosa en catalán, y la lírica, sobre todo la lírica culta, la escribían, la componían, mejor dicho, en occitano, en provenzal, en lengua de occ. En cuanto a lo que serían los temas, destacan los que tenéis aquí. Temas que realmente afectan a toda la lírica tradicional, y la verdad es que son bastante interesantes. El amor es el principal, es un tema inagotable, no sé por qué, pero es un tema inagotable en todas las culturas, en todas las tradiciones literarias. Y va desde los encuentros amorosos, esos encuentros amorosos clandestinos, ocultos, pasando también por las ausencias, sobre todo, de los amantes, de alguno de los amantes, ya sea del amado en esas jarchas y cantigas tradicionales, esas cantigas de amigo tradicionales, hasta prácticamente la ausencia de la amada por diversos motivos, que ya pertenecerían más a la lírica que tiene que ver, o que está relacionada con la lírica culta, hasta las pastorelas. Las pastorelas también las he destacado, porque hay una tradición muy extensa de tratar a la mujer como una mujer sola, independiente, a través de esas pastoras, que se dedicaban a pasar todo el día en el monte, con el ganado, y que realmente muchas veces eran requeridas o eran cortejadas por los viajeros que pasaban por ahí. Este tipo de poemas que tienen a las pastoras como protagonistas, ya los trataremos más adelante. La naturaleza también es fundamental, desde la llegada de la primavera, que siempre es motivo de celebración, pasando también por el uso, precisamente como motivos, de las aves, de las flores, de lo que sería el agua, el agua es un símbolo claramente sexual, realmente, desde siempre, prácticamente. No es algo que dijera solamente Freud. El tercer tipo serían los poemas de burla, de escarnio, de maldecir, que eran poemas también que se utilizaban para censurar, para criticar aquello que al poeta o a la sociedad tampoco veía con buenos ojos, y que muchas veces no solamente se utilizaban para la lírica culta, sino que en la lírica popular y tradicional también eran comunes. Las celebraciones, estos dos últimos, tienen que ver, precisamente, tanto las celebraciones como la vida cotidiana, tienen que ver con la función social de la literatura, que en este caso, sirve tanto para celebrar fiestas, romerías, bodas, los plantos que tenéis aquí son los discursos funerarios. Son los discursos también que realmente se hacían cuando una persona moría, se la quería recordar. Por tanto, un planto, en realidad, es sinónimo también de lloro, es sinónimo también de discurso funerario. En cambio, la vida cotidiana también necesitaba de la lírica, también necesitaba de la poesía, y en estos casos, esos cantos de segadores, de pastores, de molineras, de tejedoras, de serenos, estos cantos lo que hacían era marcar el ritmo de trabajo, en muchos casos, sobre todo si eran cantos de siega, como he dicho antes, o de vendimia, combatían también la soledad de los pastores en los montes, el aburrimiento que en aquella época, en ausencia de redes sociales y de móviles, era común y tenían su función social realmente. Vamos a pasar a ver, fijaos, aquí tenéis un ejemplo de cantiga, de amigo, fijaos realmente como cuántas sabéis amar a un amigo, venir conmigo al mar de Vigo, y nos vayaremos en las olas, cuántas sabéis de amor amado, venid conmigo al mar agitado. ¿Lo vemos? Aquí realmente como ya nombra al amigo, que sería esa alusión al amigo, cuántas sabéis amar, aquí pone esa presencia también de la voz femenina, como realmente las podemos identificar por la presencia del género, en muchas de estas palabras, y como realmente se dirigen a ese tú lírico, que serían esas otras mujeres. ¿Cuántas sabéis de amor amado, venid conmigo al mar agitado, y nos bañaremos en las olas? Aquí hay una clara también dentro de ese estribillo que se repite. Fijaos en lo que serían cada dos versos al principio, en el tercero o sexto, y luego ya sería prácticamente, sí, también en el noveno, y por tanto también en el duodécimo, pues realmente van marcando el ritmo. Y en este caso, fijaos, esta figura de repetición, se produce también ese paralelismo y ese leixapren, que imita un poco las olas del mar, que invaden la arena, pero también luego se repliegan hacia el mar. Es decir, que toman y dejan también en esos primeros versos, y luego vuelven otra vez. Entonces es interesante que le echéis un vistazo. Sobre todo también para aquellos que os toque comentar o hacer el trabajo sobre la cantiga de amigo. A los que no, también es interesante para las cuestiones de reflexión. Así que os lo comento. En cuanto a las actividades voluntarias de esta página, tenéis una jarcha, que es simplemente identificar porque es una jarcha. Aquí la tenéis por un lado con ese alfabeto latino, con ese alfabeto que ya conocemos todos, en mozárabe. ¿Lo veis? Y aquí lo que sería la traducción en castellano moderno. Lo que tenéis que hacer básicamente sería establecer el porqué esta parte de aquí, este poema de aquí, es una jarcha. Yo he hecho básicamente lo mismo, bueno, hemos hecho Gisela y yo, básicamente lo mismo para las fichas. Hemos puesto para la lírica primitiva en otro idioma. Hemos puesto el original y la transcripción, la traducción, mejor dicho, porque más que una transcripción es una traducción de otro idioma. Así que tenedlo muy en cuenta. ¿Por qué lo hacemos así? No solamente para que apreciéis los rasgos lingüísticos y podáis identificar este poema como una jarcha. También lo hemos hecho así por si tenéis que analizar, realizar el análisis métrico del poema. Porque no tendréis que hacerlo aquí, en la parte ya traducida, sino que tendréis que hacerlo en el original. Siempre la métrica en el original, porque si no, no os saldrá en el número de sílabas que serían propias, que esperaríais. Abajo, tres cuartos de lo mismo. Fijaos, en la 02. ¿Qué función cumple el mar en esta canción de amigo? ¿Lo veis? ¿Qué función cumple el mar? Y luego la figura de repetición que es fundamental. A pesar de todo, yo quiero que esto lo veamos en clase. Y yo creo que no cuesta nada tampoco echarle un vistazo. Seguramente será, lo utilizaremos también en clase, lo corregiremos. Y yo os digo que sería interesante que lo entregaseis como actividad voluntaria. Después llegamos a la lírica culta, en esta página 107. Voy a darlo todo seguido, como en otros vídeos. Si os cansáis, ya sabéis, simplemente paráis, hacéis un descanso y volvéis. Y en este caso, la lírica culta, he puesto también para que lo tengáis más claro la definición. Aquí arriba la he escrito. Poesía lírica, por tanto, ni narrador, ni narración. Está escrita y, por tanto, no es ni de creación ni de transmisión oral como la tradicional, sino que simplemente fue escrita por autores cultos para gente que sabía leer y escribir. Y por eso está más elaborada. también se inspira en esas fuentes cultas, en algún caso, provenzales, es decir, del sur de Francia, en provenzal, en lengua de hoc, sobre todo las más antiguas, las que son claramente medievales. Y luego, las que ya empiezan a ser renacentistas, esa lírica, cuando empieza a tomar influencias del dolce estilo nuevo italiano y del renacimiento italiano, se ven también esta inspiración en muchas de las composiciones ya de los siglos, prácticamente más que del siglo XIV, del siglo XV. Son provenzales. La influencia provenzal llega hasta lo que sería ese siglo XV, ese siglo XV, ya del octavo de la Edad Media y llegaría prácticamente hasta aquí. Perdonad, te lo voy a enchufar el ordenador. Vale. Y esa sería la cuestión. Provenzal, puramente medieval, hasta el siglo XV y en el siglo XV influencia italiana, sobre todo en la segunda mitad. El autor era conocido, era un autor culto, era un autor que firmaba sus obras, a diferencia del autor popular de la lírica tradicional, porque la poesía popular muchas veces no tenía un solo autor, sino que había varios que modificaban, cambiaban ese poema tradicional al recitarlo o simplemente al añadirle versos de su cosecha. En el caso del autor culto, es un autor que fija el poema por escrito, por tanto, era difícil modificarlo. Estaban firmadas, eso es importante, la métrica era regular, siempre salía el mismo número de versos, si tenían que ser versos, por ejemplo, alejandrinos de catorce sílabas, no podían haber versos de quince o de trece, tenía que ser una métrica regular, fija, como pone aquí, con un esquema fijo, y luego el lenguaje poético era elaborado, plagado de figuras y tópicos literarios que requerían, como pongo aquí también, un lector culto, cortesano. La importancia no solamente está en el autor, sino en la persona o en las personas a quien va dirigido también ese poema. Siempre debéis pensar en la literatura desde el punto de vista comunicativo, desde el punto de vista de la comunicación y no centraros solamente en el emisor o en el mensaje que al fin y al cabo es el poema, también en el receptor, también en las personas que leerán o disfrutarán de ese poema. Por otra parte, esta lírica culta surge sobre todo en la parte de lo que serían esas fuentes provenzales, surge también de la consolidación de esa lírica provenzal, de esa lírica relacionada con el amor cortés que se estaba asentando y se estaba creando en el sur de Francia, en la Provenza, y que pasó realmente a lo que sería la lírica del reino de Castilla a través de lo que serían esos trovadores provenzales, pero también gracias a los poetas que estaban o que residían en el reino de Aragón, sobre todo en Cataluña, porque realmente Cataluña hacía frontera con ese sur de Francia y por tanto la influencia era notable como pone aquí en sus trovadores, en sus poetas, simplemente por esa cercanía geográfica. Aquí cita a Guillem de Berguedat o a Cerverí de Girona, que serían dos poetas también bastante conocidos de ese reino de Aragón, sobre todo también de la parte de Cataluña que actualmente conocemos. El amor cortés. Aquí realmente encontramos en qué consiste el amor cortés. Cómo es ese tópico que se repite a lo largo de tantas y tantas composiciones, no solamente líricas, también algunas narrativas, como podremos también observar más adelante. ¿En qué consiste ese amor cortés que viene de la Provenza, que viene también del sur de Francia? ¿Qué es lo que tiene que lo hace tan especial? Para empezar realmente cabe decir que es un reflejo de la propia sociedad feudal. Es un reflejo también de las relaciones sociales que entonces imperaban, pero en clave amorosa. Eso es lo principal para entenderlo. Por un lado, la mujer se considera superior al poeta y establece una relación de vasallaje con el poeta. El poeta se convierte en vasallo de un señor, así en masculino, que en realidad es la dama. La dama se convierte en el señor feudal del poeta, que no deja de ser su vasallo, su siervo, prácticamente no ya tanto su criado sino su esclavo. Para ello se utiliza un léxico, un vocabulario feudal, se utiliza también un vocabulario que normalmente era el que utilizaban para definir las relaciones entre un señor que tenía también unas tierras, que tenía también un linaje que venía de una familia determinada y sus vasallos que eran los que trabajaban para él, para mantenerlo. En este caso en lo que sería la tradición provenzal sobre todo es decir en esos poemas en lengua de oc, en occitano se habla también de la dama como mi dons, como mi señor. En los poemas en castellano realmente simplemente se alude a ella como se da a entender como si fuera un señor feudal pero no aparece tanto esta palabra como que esta palabra occitana esta palabra también del sur de Francia que señala aquí el libro. La dama como pone aquí suele ser también una mujer casada y eso es curioso a la que este estado por una parte como pone aquí se le permite ya que es una mujer casada se le permite tener vasallos en realidad esos vasallos no le pertenecen a ella le pertenecen a su marido que es el verdadero señor y esto también obliga a ese morbo que es el secretismo de la relación en algunos casos la mayoría de los casos fracasaba ese intento si es que realmente el poeta pretendía verdaderamente tener una relación amorosa con esa mujer casada pero en otros casos sí que realmente accedía en ellas y sí que realmente el poeta conseguía sus propósitos aunque aún hay bastante más detrás de todo esto esto que produce en cuanto a lo que sería la imagen de la mujer lo que ya dije en el primer vídeo la mujer en este caso se produce una sublimación la mujer en real no aparece tanto en la literatura como deberíamos como estamos acostumbrados en la actualidad realmente la mujer real no aparece siempre aparece una imagen sublimada una imagen idealizada una imagen perfecta que no se corresponde con una mujer real o aparece una figura prácticamente demoníaca como una figura también denostada una figura que recoge todos los pecados capitales como aparece en la literatura misógina en la que se manifiesta ese odio a las mujeres más que como un odio real como un tópico literario por tanto en este caso se produce una idealización es decir una sublimación es decir se convierte la dama en uno de los seres más perfectos que incluso llega a rozar en este primer caso la naturaleza divina se convierte prácticamente en una semidiosa y por tanto no solamente tenemos a un poeta que rinde vasallaje a un señor en forma de mujer sino que también lo adora y le rinde culto como si fuera una diosa y en este caso el rechazo de la dama su desdén su desprecio su frialdad su crueldad hacia el amante lo único que consigue es despertar todavía más su placer es decir lo que consigue es enamorar todavía más al poeta el poeta cuanto más rechazado más despreciado más ignorado se siente más enamorado está es algo bastante curioso esa actitud prácticamente sadomasoquista entonces llega un momento en que cae en los tópicos que señala el libro en esa enfermedad de amor que ya vimos en el ejemplo del soneto 17 de Garcilaso e incluso llega a caer en esa muerte de amor que sería otra vuelta de tuerca a este primer tópico literario la enfermedad de amor y estos serían básicamente los mimbres del amor cortés como se produce en el reino de castilla para empezar como os he comentado antes el reino de castilla lo que hace es recurrir a otro idioma para la lírica para lo que sería esa poesía lírica y para ello recurre al gallego portugués este tipo de poesía fijaos se desarrolla entre 1200 y 1350 prácticamente no llegará al cambio con el siglo XV sino que simplemente en la segunda mitad del siglo XIV algunos de los poetas que empezaron escribiendo y componiendo en gallego portugués se pasarán al castellano como fue el caso de Álvarez de Villasandino que es el poeta el trovador del reino de castilla más interesante y más importante cabe decir que había dos tipos de compositores un compositor profesional que sería el trovador que se dedicaba a ello y que el señor feudal que lo tenía a sueldo básicamente le llegaba a pagar hasta con ropa usada realmente parece increíble pero es verdad y en sus composiciones lo denunciaban no les pagaban con dinero incluso les llegaban a pagar con ropa usada y eran de los privilegiados de los que estaban a sueldo también a sueldo de un señor y en otro caso eran los poetas amateurs los poetas noveles los poetas sin experiencia eran los propios nobles que también había nobles cultos había nobles también que se interesaban por la literatura y que también componían se convertían en trovadores de sus propias composiciones poéticas ¿cuál fue la consecuencia? como pone aquí pues la confluencia la unión que se uniesen por una parte esa tradición folclórica de las cantigas de amigo por ejemplo tradicionales que luego se convirtieron en cultas la poesía divulgada es decir esa poesía por los trovadores en las cortes castellanas sobre todo de influencia provenzal como pongo aquí y que trataban sobre el amor cortés y luego otras obras que llegaban por el camino de santiago por tanto tenemos tres partes por una parte la poesía la lírica tradicional como base como influencia de la culta la poesía que venía de la provenza provenzal que se centraba en el amor cortés y tres las obras que llegarían por el camino de santiago habría una cuarta que sería la poesía más clásica la poesía que vendría de esa antigüedad clásica pero realmente tiene más influencia en el siglo XV que en este siglo XIV este tipo de poesía culta este tipo de poesía lírica culta dio pie a lo que se llamó la lírica de cancionero la lírica de cancionero básicamente es la lírica culta sobre todo durante lo que sería el siglo XV y hasta principios del siglo XVI aunque ya se fue gestando como pone aquí en el libro a finales también del siglo XIV esos cancioneros vuelvo a recordar eran antologías poéticas libros que recogían básicamente uno o dos o tres poemas de cada autor precedidos como habéis visto en algunos casos de lo que veis aquí de lo que sería su vida y unos cuantos datos biográficos y de la obra de este autor eso sería básicamente la lírica de cancionero ya había cancioneros que estaban que recogían la producción de distintos poetas que se englobaban dentro de un reinado que ahora lo veremos también como serían un reinado bien del del reino de Aragón bien del reino de Castilla bien del reino de Navarra que en aquella época no había sido absorbido por el reino de Castilla y realmente se reproducía esos poemas también de estos autores también incorporaban lírica tradicional todo cabe decir cabe decirlo también esos eran los los cancioneros más habituales los que recogían muchos autores diferentes de hecho se han llegado a registrar en esta época unos 300 autores de los cancioneros que se han conservado y luego existía un segundo tipo de cancioneros como el de Juan de Lencina que solamente estaban dedicados a un único autor que simplemente escogía sus poemas mejores los reunían en un libro y los compartía con el resto dentro de de estos cancioneros destacan el de Baena muchas veces se se utiliza el apellido del compilador el apellido de la persona que recoge los poemas y los ordena los corrige y los edita para que lleguen también a los demás y en este caso sería el cancionero de Alonso de Baena que pertenece al reino de Castilla uno de los más famosos luego tendremos el de Herberaites Esach que sería ya del reino de Navarra el de Baena pertenece al reino de Castilla este cancionero general que lo han dejado un poco así como pero realmente pertenecería a Alfonso el magnánimo y sería un cancionero que pertenecería en realidad al reino de Aragón y finalmente el cancionero general que se sale un poco de la tónica donde también incorpora una buena cantidad de romances algunos de ellos líricos otros narrativos y también de una cantidad notable de lo que sería lírica tradicional no solamente culta por eso os digo que llega realmente la lírica de cancionero llega realmente hasta principios del siglo XVI bien dentro de de lo que sería esos cancioneros que os he nombrado antes de un solo autor destaca por otra parte destaca el marqués de Santillana Don Íñigo López de Mendoza ese modelo no solamente de escritor sino también de hombre de armas y de letras no solamente por ese ideal aristocrático por ser un marqués por pertenecer a la nobleza sino también porque destacó por ser un hombre de armas y de letras fue un guerrero pero también fue un intelectual fue una persona realmente que destacó notablemente sobre todo por su biblioteca en su biblioteca se demostró que no solamente era capaz de leer por ejemplo las obras en latín que era la lengua de cultura aún por entonces sino y que realmente tenían magníficas obras de sus contemporáneos en castellano sino también incluso en catalán tal es el caso por ejemplo de que también tenía algunos libros por ejemplo de Auxia Smart que lo conoceréis los que veis valenciano dentro de esa de esa estirpe de intelectuales que estaban relacionados con el marqués de Santillana o que intentaban imitarlos destaca ese poeta soldado llamado Jorge Manrique conocido también por ser el autor a las coplas a las coplas también a la muerte de su padre Jorge Manrique fijaos aquí lo tenéis también nació en 1440 nació en murió en 1478 en la batalla aunque ya estaba enfermo por entonces y eso cabe señalar su padre fue Rodrigo Manrique maestro maestro de Santiago es decir maestro quiere decir de la orden de Santiago de la orden militar de Santiago se dedicaba también por tanto a entrenar a leccionar a esos jóvenes guerreros fue poeta y soldado tuvo también esa formación jurídica no solamente militar por tanto sabía de leyes tenía esos conocimientos de humanidades necesarios para componer poemas entra al servicio también de su majestad Enrique IV de Castilla eso es fundamental padre también de Isabel la Católica y luego pasa al servicio de lo que serían los reyes católicos de Isabel y Fernando en la lucha contra Juana la Beltraneja por ese trono a la muerte también de Isabel la Católica y contra Alfonso V de Portugal destaca notablemente Jorge Manrique y en la corte desempeña esas actividades políticas y cortesanas aparte de la lírica cancioneril que incluso compuso algunos poemas de amor cortés dedicados a su mujer Guiomar y otros de burla o de escarnio contra su suegra a la que llegó incluso a acusar de borracha y de ebria cosa que yo supongo que no le proporcionaría tampoco muchas prebendas ni muchos privilegios con su esposa fue conocido sobre todo por las coplas a la muerte de su padre una obra básica fundamental una obra filosófica y que destaca por encima de toda la producción de lírica de cancionero si no hubiera compuesto estas coplas probablemente no lo estudiaríamos sería un poeta más de cancionero uno de los trescientos que realmente prácticamente la historia barrió y que conocería como mucho algún profesor universitario de filología pero vosotros no lo estudiaríais ¿por qué también es importante Jorge Manrique? fijaos porque su obra las coplas junto con la celestina suponen también un periodo de transición son una obra bisagra que abre la puerta del renacimiento en ese otoño de la edad media en esa segunda mitad del siglo XV y cierra la del mundo medieval la de la edad media que había dominado hasta ese momento por tanto se observa la transición de ese pensamiento medieval a un pensamiento renacentista como hemos visto aquí pertenece a esa familia de poetas la que destaca también el marqués de Santillana como hemos visto y su tío también Gómez Manrique que fue un famoso poeta de cancionero en la corte pues realmente estuvo al servicio del arzobispo de Toledo Alfonso de Carrillo y su estilo fijaos es un estilo latinizante no solamente por la presencia de cultismos latinos sino también por el uso del hiperbatón también de tal manera que el verbo se situaba hacia el final y sobre todo también a ese llamado conceptismo cancionario siempre que veáis esta palabra conceptismo realmente hace referencia que se utilizan figuras retóricas se utilizan recursos que juegan con el significado del texto para alterar su sentido y realmente se centra más en el fondo del poema que en la forma y ahí podemos observar abundancia de figuras de oposición como la antítesis oxímoron paradoja por ejemplo acompañados también de juegos de palabras esa búsqueda también de nuevas formas esa búsqueda de una poesía nueva le llevó también a confluir con el cristianismo con esa visión cristiana de la vida recordad que en aquella época lo más importante era la vida eterna realmente hasta casi casi que llegó Jorge Manrique lo más importante era esa otra vida verdadera que es la vida eterna y con la filosofía aquí observamos sobre todo la influencia del estoicismo de Seneca es decir del abstine et sustine del dominate y aguanta el que más aguanta estará más cerca de alcanzar la virtud por ejemplo su obra poética también se divide como hemos visto antes en obra amorosa que es lírica de cancionero básicamente de burlas también es lírica de cancionero ya os he dicho contra su suegra algo que también os recomiendo que leáis esos poemas porque no tienen desperdicio ninguno y luego moral moral quiere decir también sobre las costumbres filosófica realmente moral es filosófica y aquí destaca con luz propia las coplas las 40 coplas a la muerte de su padre porque se compone de 40 coplas la datación acerca de la fecha hay muchas hipótesis realmente entonces ahí os lo voy a resumir brevemente hay quien dice que la teoría más aceptada es que las escribió tras encontrarse a su padre muerto a la entrada de su casa esa impresión le inspiró a componer las coplas de un tirón otras teorías dicen que estaba ya trabajando en un poema de carácter filosófico de reflexión sobre la vida la muerte y el paso del tiempo que son los tres temas esenciales de las coplas y que aprovechó ese poema que ya estaba empezado lo aprovechó para darle una nueva orientación y convertirlo en una elegía es decir en un tributo a la memoria de su padre fallecido y así de alguna forma buscar un elemento que nos sale aquí en el libro que es el de la fama es decir procurar que su padre fuera recordado por las generaciones siguientes y yo creo que en ese propósito en ese deseo de que su padre fuera recordado realmente por los demás en parte lo consiguió gracias a la literatura otra teoría también dice que y esta es la última y es de la que habla aquí en esas circunstancias personales y familiares también aduce o alega que el propio Jorge Manrique estaba componiéndose poema filosófico y moral sobre la vida la muerte y el paso del tiempo antes de la muerte de su padre esa muerte súbita e inesperada porque él también se encontraba enfermo a pesar de que murió en combate él se encontraba enfermo veía al próximo su final y por tanto eso le hacía reflexionar sobre esa cercanía de la muerte y no hay mejor manera de reflexionar que a través del verso y de la literatura este tipo de poema que a priori parece tan fúnebre parece tan tenebroso tan oscuro forma parte de esa tradición que en el siglo XV ya realmente estaba recogiendo pues poemas composiciones literarias que ya existían como las de las danzas de la muerte que aquí no saben y no sé por qué las danzas de la muerte están relacionadas con los tópicos de la consolación los tópicos relacionados con la muerte y que tenéis en el powerpoint como material extra y yo me lo estudiaría entonces entre los tópicos literarios de la consolación destacan por un lado el tópico también de la muerte como el final para todos es decir todos la muerte es el final para todos dos la muerte es igualitaria que es el que tiene que ver más directamente con la danza de la muerte es igualitaria ¿por qué? porque mueren los ricos mueren los pobres muere el mendigo muere el rey muere el papa muere también el labrador por tanto la muerte es igualitaria la muerte es igual para todos aunque tengas más dinero aunque tengas más fama más poder al final vendrá la muerte y bailarás con ella y el hecho de bailar con la muerte como si fueran en el corro de la patata que aparecen en esas imágenes medievales implica también morir por eso en ese baile de la muerte en ese corro de la patata con la muerte en forma de esqueleto bailan tanto los papas como los reyes como los mendigos como los labradores como los comerciantes no importa cuán rico cuán poderoso cuán pobre seas la muerte vendrá y se te llevará y luego también es importante dentro de ese tópico de la consolación lo que sería y que está muy relacionado también con esas creencias cristianas medievales por tanto los tópicos de la consolación sobre la muerte son sobre todo de carácter medieval destaca el contentus mundi que significa ese menosprecio del mundo pero el mundo entendido desde el punto de vista cristiano como menosprecio también del diablo el mundo y la carne el mundo por tanto simboliza lo material simboliza el poder simboliza de alguna forma lo que dejamos en la tierra cuando morimos y que realmente nos resulta importante porque como dicen en algunos casos a uno no lo van a enterrar con todo su dinero ni va a ser el más rico del cementerio por tanto lo que significa el mundo significa poder ese poder muchas veces político y sobre todo económico las riquezas el mundo son las riquezas las apetencias carnales y junto con el mundo estaba el diablo y la carne realmente la carne representa el sexo en este caso y ese menosprecio del mundo es menosprecio de todo aquello que sea material y no espiritual en definitiva por tanto a esto se le suma una tradición contraria que por eso la han marcado con verde y que es ya de raíz media de raíz ya renacentista que está inspirada también en esa nueva clase social emergente que es la clase media la burguesía la que vive en las ciudades en los burgos y que realmente gracias a que son comerciantes sobre todo y artesanos que realmente irán poco a poco haciendo dinero a medida que hacen dinero van disfrutando más de los bienes terrenales van disfrutando también de todo lo que le puede proporcionar esas riquezas y por tanto se produce esa revalorización también de lo terrenal que es justamente lo contrario que ese contentus mundi que ese menosprecio del mundo yo creo que aquí falta una S además y que realmente lo que nos explica lo que nos dice nos habla de una idea de buena muerte que además es un tópico que también hoy sigue presente y la idea de la buena muerte quiere decir que si esa persona ha aprovechado todo lo que podía aprovechar en vida no le queda ningún temor no le queda ningún resquicio ni ninguna mala conciencia para que cuando llegue su hora se entregue en brazos de la muerte ¿por qué? porque ha aprovechado y ha exprimido la vida si ha exprimido la vida y ha vivido todo lo que tenía que vivir no tiene por qué tenerle miedo a la muerte y por tanto es lo que significa esa idea de la buena muerte en el caso del maestro don Rodrigo del padre de Jorge Manrique había sido un caballero ejemplar había sido un hombre perfecto desde el punto de vista moral había vivido y disfrutado cuando llega al final de las 40 coplas cuando viene la muerte a llamar a su puerta él no tiene ningún problema en entregarse a la muerte porque ha vivido lo que tenía que vivir y por tanto ha aportado a la sociedad y a la humanidad a su pueblo a lo que sería el reino de Castilla todo lo que podía también aportar y en ese y en ese caso se entrega a la muerte sin ningún remordimiento realmente entonces en este caso se produce el bien morir esa muerte también liberadora ¿por qué? porque ha vivido bien antes no es el concepto medieval de pasarlas de Caín de padecer en esta vida mortal muchísimo el convertirse en un valle de lágrimas para luego ganar la vida eterna sino que realmente se cambia el concepto se vive bien se aporta todo lo que se puede aportar a la sociedad a la familia y a uno mismo para luego simplemente entregarse a los brazos de la muerte sin remordimiento ni temor ni culpa y es para y es el paso para alcanzar ese concepto renacentista de la vida de la fama es decir yo me puedo entregar en brazos de la muerte porque he vivido lo suficiente he aportado lo suficiente y las generaciones venideras recordarán mi buena fama y tratarán también de tomarme como ejemplo eso es lo que significa por tanto es un es un concepto es ese concepto renacentista de la muerte en cuanto a la composición y estructura que es más fácil en comparación también con con estas ideas que con las que concibieron las coplas a la muerte de su padre podemos decir que se compone como he adelantado antes de 40 estrofas esas estrofas fijaos son de pie quebrado o manriqueñas en honor también a su creador jorge manrique porque en los versos tercero y sexto tienen cuatro sílabas no ocho porque en realidad serían versos octosílabos y por tanto los versos tercero y sexto suelen ser tetrasílabos así que tenedlo en cuenta además aquí lo vuelvo a explicar también formado por dos sextillas octosilábicas de ocho sílabas cada una rima consonante porque es poesía culta a pesar de que utiliza el verso de arte menor y el esquema es abc en cuanto a repetición de la rima recordad que se pone también con letras minúsculas esa rima abc porque son versos de arte menor y otro abc lo que tenéis aquí como c son versos de cuatro sílabas tetrasílabos son el pie quebrado y un verso final de pie quebrado de cuatro sílabas que son los c la rima c con respecto a la organización de las coplas se pueden dividir en dos mitades prácticamente veinticuatro primeras coplas medievales dieciséis restantes renacentistas o en tres partes podéis elegir las dos yo me quedaría con la del libro entonces para la organización de las coplas tenemos las primeras perdón las primeras serían la 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 primera parte de la de lo que sería de la uno a la trece sería una introducción una reflexión sobre la muerte como un fenómeno general como un fenómeno relacionado no solamente con el dejar de ser o con ese paso hacia otra vida sino también con la caducidad es decir con el paso del tiempo con la brevedad de la vida con el con esa fugacidad del tiempo que he dicho antes la fugacidad sería el paso inexorable del tiempo el tempus irreparabile fugit como tópico literario el tiempo pasa y no lo podemos evitar entonces pasa también muy deprisa de vita brevis sobre la brevedad de la vida los tópicos el que he dicho tempus fugit que en realidad sería tempus irreparabile porque no se puede no tenemos una máquina del tiempo para evitar ese paso del tiempo tempus irreparabile fugit la fortuna variable porque realmente el hombre medieval no le tenía miedo a la muerte le tenía miedo a la fortuna sobre todo a la mala fortuna a la mala suerte el memento mori que era también un recordatorio que utilizaban sobre todo de raíz religiosa cristiana memento mori significa recuerda que vas a morir recuerda que tienes una naturaleza mortal que no eres como un dios sino que algún día morirás la vida como río que ya la comentamos en la metáfora de esa vida como río y la muerte igualadora que también he comentado antes la muerte se lleva a todo el mundo ricos pobres mendigos reyes nadie está a salvo de la muerte dentro de este tema tan animado pasamos a la segunda parte que sería esa muerte histórica la muerte ahora también se ejemplifica o toma también como como base como modelo esas ese pasado también glorioso que hacía que el presente fuera peor y sobre todo también a través de personajes históricos conocidos algunos de ellos contemporáneos del maestro don rodrigo perdón y aquí tendríamos el ubisum donde están que esto también lo comenté en clase donde están aquellos elementos aquellas fiestas aquellos personajes aquellos aquellos lujos que hacían que el pasado fuera mejor que el presente entonces este tópico ubisum viene de la tradición latina viene de horacio del siglo primero y realmente se pregunta dónde está aquello que hacía que el pasado fuera mejor que el presente dónde están aquellos tocados dónde están aquellas fiestas aquellos vestidos aquellos galanes guerreros guerreros que eran mejores que los que tenemos en ese momento presente por tanto el ubisum se pregunta dónde están y luego finalmente fijaos cómo va de lo general a lo particular se centra en lo que sería en la tercera parte lo que se centra sería en esas coplas 25 a 40 se centra en la muerte de su padre por tanto hace un retrato moral básicamente es una etopeya de lo que sería el maestro don rodrigo narra sus hazañas el por qué se merece esa vida de la fama qué ha hecho también en vida para merecerla por qué se puede entregar a ese bien morir y se representa la escena de su muerte es una escena alegórica la muerte aparece personificada como un esqueleto tenebroso que realmente llama a su puerta y se lo lleva consigo y él se entrega a esa muerte sin ningún temor porque como os he dicho antes él ha vivido lo suficiente y piensa que lo mejor ahora es acabar porque no tiene nada más que añadir a su vida y eso lo debéis tener en cuenta para acabar la intención de las coplas pues la intención de las coplas también está muy relacionada con su estructura la estructura al igual que le pasa por ejemplo al libro de buen amor sigue la estructura del sermón eclesiástico y el sermón eclesiástico utiliza muchos recursos de los textos expositivos y argumentativos y aquí se puede ver claramente realmente tenemos aquí una muerte general que expondría esa tesis el ejemplo en forma de argumento de esa muerte histórica y finalmente ese resumen más concreto que sería el de la muerte del padre por tanto utiliza esa estructura del sermón porque intenta exponer esa idea de la muerte no solamente una idea yo creo que tiene varias entonces una muerte más medieval que aparece sobre todo al principio y una muerte más de carácter no me atrevería a decir del todo renacentista que aparece más en lo que sería la segunda y sobre todo la tercera parte en esos contenidos de ese sermón funerario pues aquí citan un triple propósito que sería conmover es decir realmente conmover por ese duelo filial no deja de ser el autor no deja de ser el hijo que llora a la muerte de su padre y que le quiere rendir homenaje mediante la literatura y eso no deja de conmovernos porque realmente la ausencia y la muerte súbita del padre produce una conmoción en el hijo y por eso lo lleva a escribir estas coplas en segundo lugar sería enseñar la doctrina cristiana que se encuentra sobre todo por esta parte de aquí pero también en esta de aquí en el bien morir y convencer de que la vida sobre todo y la muerte del maestro don Rodrigo han sido ejemplares y lo vemos aquí y sobre todo aquí también el maestro don Rodrigo no tiene miedo a morir no hace el ridículo cuando la muerte viene a por él sino que simplemente con toda la entereza del mundo se entrega a la muerte porque ha vivido lo que tenía que vivir y por tanto eso es un ejemplo para todas las generaciones venideras para todos los que hemos venido detrás y por tanto lo que hace en definitiva es defender la figura a la memoria de su padre su fama su buena fama lo que dirán de él las generaciones venideras y también la de su linaje la de su familia aquí tenéis una de las coplas famosas que ya vimos nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar que es el morir allí van los señoríos derechos a se acabar y a consumir allí van los ríos caudales medianos y chicos aquí hace referencia a los caudales o los ricos o poderosos los medianos sería la burguesía y los chicos serían los más humildes los más pobres allegados son iguales los que viven por sus manos y los ricos ¿lo veis? esto sería básicamente una alegoría esa cadena de metáforas por sus términos imaginarios que al final terminan por ser reales es decir la muerte y que están al servicio de ese tópico de la muerte igualitaria yo os recomiendo que le echéis un vistazo a esta parte de aquí de la página 109 y que lo veáis también para responder a las preguntas sobre estas coplas de aquí que ya cierran lo que sería este apartado en realidad lo que haremos no será leerlas todas sino centrarnos a lo mejor en las dos primeras y si tenéis alguna duda me lo podéis comentar el esquema métrico en el caso de la C de la copla 17 sería importante que la hicierais el contenido de la quinta tiene mucho que ver con la que veis aquí arriba de nuestras vidas o los ríos y poco más gracias por vuestra atención nos vemos en próximos en próximos vídeos porque no no ni